Con los huevos me quedo. ¿Con qué huevos no te quedan de este año? Yo me quedo de este año con... Bueno, bueno, quizás repetitivo, pero con la salud, que es lo más importante después de todo lo que estamos viviendo, imagínate. Ok, y tú, Ale, yo con Efraín. ¡Uy! 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 ¡Vámonos más acá! ¡Este me lo quito más acá! ¡Uy! 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 ¡Uy!